Música Atrévete a descubrir la vida lo mejor que puedas Para ello debes aprender, para empezar A no tener miedo, de lo que no conoces A entender que hay otro mundo a tu lado Dejar esas cuatro paredes, que te han encerrado Uno se cansa de andar, y de andar Y dan vueltas en el mismo sitio Ver siempre las mismas cosas O ver siempre las mismas rosas Y entonces intentas cambiar Cambiar el paisaje y el lugar El aire cambiando si puedes también Podrás hacerlo, vale la pena, te ayudará Para ello debes aprender, para empezar A no tener miedo de lo que no conoces De entender que hay otro mundo a tu lado Dejar esas cuatro mares, que te han encerrado Y claro que puedes un lugar, esa vida Y tener cuenta que existe más vida que hay más gente aún por conocer que aún hay muchas cosas nuevas por aprender arranca el miedo a lo desconocido arranca los pies y comienza a ver otras cosas pon la bandera de esperanza en tu mano no estarás solo encontrarás otros seres humanos para ello debes de aprender para empezar a no tener miedo de lo que no conoces de entender que hay otro mundo a tu lado dejar esas cuatro paredes que te han encerrado y uno se cansa de andar y de andar y las muertas en el mismo sitio ver siempre las mismas cosas morir siempre las mismas amorosas entonces intentas cambiar cambiar el paisaje y el lugar el aire cambiarlo si puedes también podrás hacerlo lo cual es la pena te ayudará para ello debes aprender para empezar a no tener miedo a no tener miedo de lo que no conoces de entender que hay otro mundo a tu lado dejar esas cuatro paredes que te han encerrado dejar esas cuatro paredes que te han que te han encerrado y y y y y y y y